Pobre México, para, lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos. Pues así las cosas amigos, con esta oposición estúpida como podemos ver al inicio del video, no les importa incluso que ellos salgan perjudicados, es tanta la rabia, la ira, la impotencia que sienten en contra de nuestro presidente, por lo tanto en contra del pueblo mexicano, que no le importó a este tipo desbaratar su pantalla, hacer el ridículo, no soportan la idea de un presidente independiente, soberano, un pueblo con dignidad. Bueno, pues esa es la muestra de lo que no soportan estos fachos estúpidos. ¿Y por qué? ¿Por qué están enojadísimos? ¿Están que echan espuma por la boca? Porque amigos, ustedes lo sabrán mejor que yo, no soportan los logros. Ya no pueden más con todos los logros de la 4D de nuestro presidente. Cada vez es más esta aprehensión de Ovidio, el chapito, los tenía tan alzados, tan en alto, diciendo que el presidente era el brazo ejecutor del crimen organizado. Y adivinen qué, que con esta aprehensión de Ovidio se les acabó el discurso. Entonces ya no tienen de dónde agarrar, ya no tienen de dónde soltar más coraje. Se les acabó su discurso principal, que es que el presidente era el brazo ejecutor, sobre todo del cártel de Sinaloa. Vean a la gente cómo está contenta en Sinaloa. Vean un poquito, unos poquitos de videos de la muestra de lo que está viviendo la gente en Sinaloa. Hay una gran diferencia entre la detección que hubo la vez pasada y la de ahora. Las calles están solitarias, pero no es como la vez pasada en esta calle había muertos. Esta vez no. Para los que decían que nuestro presidente era un débil, un blando, aquí está la respuesta. Todo está planeado estratégicamente. Planeó hasta el momento en que se iba a detener, que fuera en épocas en que no hubiera clases, a la hora que la gente no estuviera en los trabajos y sobre todo que Ovidio estuviera en su casa porque se sabe que en ese rancho se acostumbran a que se reúnen todas las navidades, todas las mil. Para entrar al rancho utilizaron un caballo de troya, utilizaron un camión del personal de la ley, una empresa que hay recogida gente ahí, para que pudieran entrar. Si no hubiera, pensó en todo, pensó en todo. Estaba como los zorros, planeando todo. Otra muestra más de la inteligencia de nuestro gran presidente. La presión del hijo del Chapo solo es una de las cosas que estamos celebrando. Sabemos que falta mucho por hacer, nos da gusto, pero solo es una cuestión a resolver. Estamos celebrando tantas cosas, tantas cosas que los chairos y festejamos, y que los fachos están, que odian al presidente por eso, como el aumento del 20% al salario mínimo. ¿Se acuerdan cuando entraba el año y decían que le aumentaban un peso o dos? Alguna vez creo que le llegaron a aumentar tres pesos. Era de verdad una burla al pueblo trabajador. Ahora se aumentó el 20%, el 25% a la pensión de adultos mayores. Entonces, entra en vigor el programa para madres trabajadoras, donde se les va a dar 1,600 pesos bimestrales, pues para apoyo de los pañales, la lechita para sus bebés. Esto que tanto critica la gente que no tiene conocimiento, pues de la necesidad de las mujeres que, pues en un momento, no tuvieron la oportunidad de hacer un matrimonio por cualquier cosa que no cuentan con el apoyo, pues del cucaracho que huyó. Bueno, pues van a tener este apoyo por parte del gobierno general. Esto, bueno, la estabilización del peso. Aquí no estamos sufriendo tanto el embate de esta crisis global, de la inflación. También, pues, se ha abonado a la deuda externa. Pero sobre todo, amigos, tenemos una independencia energética, cosa que nos están, yo creo que, envidiando en Europa, donde los pobres, pues, se están congelando. El mismo Estados Unidos, el año pasado, tuvo una crisis tremenda en energía, y tuvieron que recurrir a nosotros. Y como si no fuera suficiente, va a aterrizar Biden en el alfa, cosa que ya estaban festejando los fachos, que no iba a suceder. Bueno, aunque es algo realmente, pues, superficial, digamos, frívolos hasta en un momento dado, pues, aunque no lo crean, a los fachos los tiene revolcándose. Pero como siempre, hay granitos en el arroz, así como hay gente que está muy contenta con esta situación en Culiacán, y que está apoyando, que está poniendo todo de su parte, también hay gente que, pues, bueno, nunca faltan los fachos que se ponen al tiro, no dejan al ejército hacer su trabajo. Pero bueno, veamos, hay gente que no está cooperando, pero también el ejército que sale adelante, pues, avante, explotando de controlar a la gente inconsciente. Aunque no la crean, la hay incluso en estos casos. Militares con palos solo porque les pedimos que nos dejaran pasar. Militares con palos solo porque les pedimos que nos dejaran pasar. A la defensiva. Así tratan ellos al pueblo. Váyanse a sus casas y en cuanto a los otros, dejamos recordar la situación, ¿vale? Porque gente armada de allá, para acá, quieren ingresar a Culiacán, hacerle daño a la población. Lamentablemente lo comprendemos. En este momento, como pasó ayer, no se ataca. Vamos a buscar por allá. Hagan a salir afectados. Por favor, váyanse. ¡Váyanse! Pues ahí están muy orgullosos de nuestro ejército. Y pues miren, digan lo que digan. Nosotros felices con nuestro presidente políticamente es lo mejor que nos ha pasado en décadas. Aunque digan lo que digan, nuestro presidente es lo mejor que nos ha pasado social y políticamente pues por mucho tiempo. Y por eso, tuvimos la oportunidad de demostrarle nuestro cariño en noviembre. Recordemos y veamos, sintámonos orgullosos de cómo vivimos esos momentos. Pues muy felices, amigos, de haber compartido esos momentos con nuestro presidente y disfrutándolo cada día pues de su presidencia. Amigos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta transmisión. En ausencia de Charlie que anda en otra ciudad, nos vamos a estar turnando cuando se puedan las transmisiones. A veces cuando se puedan técnicamente las haremos juntos y si no, pues nos aguantarán un poquito así. Espero que les haya servido la información y les pido que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los derechangos ni los chayoteros quieren que se sepa. Hasta la próxima.